¿Qué es la Comisión de Personas con Discapacidad en la Universidad Nacional de Santa, conocida popularmente como CIPES, es una comisión conformada por una resolución rectoral del Consejo Superior en el año 2007 y en dicha resolución se establece que forman parte de esta comisión un representante titular y otro suplente por cada unidad académica y además por cada servicio o área administrativa, digamos, de la universidad que pudiera tener algún tipo de injerencia en materia de inclusión de las personas con discapacidad. Y conformamos esta Comisión Interuniversitaria de Discapacidad y Derechos Humanos. Este nombre ya nos indica que nosotros abordamos la temática de la discapacidad desde la óptica de los derechos humanos y esto resulta fundamental porque desde ese punto de vista el acceso a la educación es un derecho inalienable reconocido por la Convención Internacional de Derechos de las Personas con Discapacidad que ya el año pasado, fin del año pasado, ha alcanzado rango constitucional definido por el Congreso de la Nación. Y entonces nuestro accionar se enmarca dentro de lo que es la Convención, las leyes nacionales, la Ley de Educación Superior y en lo que hace a la inclusión del accionar dentro de la provincia de Sasa, también tenemos en cuenta la Ley Provincial que vela por el cumplimiento de los derechos de las personas con discapacidad. La Comisión Interuniversitaria de Discapacidad y Derechos Humanos ha definido básicamente tres dimensiones para trabajar la inclusión de las personas con discapacidad desde la óptica de los derechos humanos que es la accesibilidad al espacio físico, primera dimensión, la segunda dimensión la comunicacional y la tercera la académica. La accesibilidad al espacio físico es una dimensión que, como dice un amigo mío, es la más fácil de realizar porque es mucho más fácil, dice mi amigo, romper paredes y veredas que romper las cabezas y cambiar las mentes y eliminar el prejuicio. Y es verdad. Entonces la primera dimensión que se aborda siempre es la de la accesibilidad al espacio físico. Y tenemos así rampas, ascensores, hay todo un programa nacional del Ministerio de Infraestructura que brinda un subsidio adicional al presupuesto de la universidad para la construcción de obras, de eliminación, en aquella época se decía barreras arquitectónicas, hoy se dicen obstáculos, para que el espacio físico sea accesible. La comunicacional y la académica están íntimamente circuladas. A través de la comunicacional es la que, la dimensión comunicacional tiene que ver con la accesibilidad a lo que se dice, lo que se escribe, lo que se lee, lo que sea fácil, lo que llegue, que la persona con discapacidad pueda estar comunicada con el mundo al cual pertenece, digamos, desde todo punto de vista. Y está íntimamente relacionado con lo académico, que es la accesibilidad, el acceso al conocimiento, no sólo al lenguaje, sino además al conocimiento.